5 de enero, el día de la ilusión, la que llevan los tres reyes magos a todos los hogares de Ciudad Real. Pero eso será esta noche. Antes, Sus Majestades de Oriente tienen muchos compromisos que atender y uno de ellos es la ya tradicional visita a las instalaciones de Ciudad Real Televisión, desde donde nos van a contar la última hora de su visita a nuestra ciudad, que empieza con la atención a los medios de comunicación, que continúa con la tradicional cabalgata por las calles del centro de la ciudad y que van a rematar, como no, con el reparto de los regalos a niños y adultos. No piensen que vamos a cambiar de presentadores en este informativo de Ciudad Real Televisión, además, bastante trabajo tienen ellos, especialmente en esta jornada de 5 de enero. Pero sí que contamos con su presencia en Plató como invitados especiales, porque sin duda son los principales protagonistas de este día. Nos vuelven a visitar aquí, a Ciudad Real Televisión, a nuestras instalaciones, son, ya se lo imaginan, Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus Majestades de Oriente. ¿Qué hacen? Un pequeño paréntesis en este intenso día para atender nuestras preguntas y para charlar también, para que les vean todos los niños y niñas de Ciudad Real y todos los adultos que también teníamos muchas ganas de volver a verles. Bienvenidos a Ciudad Real Televisión y un placer poder estar con ustedes aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar así con todos vosotros y con todos los niños que nos estarán viendo. Bueno, decía que hoy es un día intenso, de mucho trabajo y con una agenda muy apretada para ustedes, ¿verdad? Es una agenda apretada. Hay muchos regalos que repartir hoy, muchas casas que visitar. Todavía estamos en proceso de devolver regalos. Además, estamos preparando la cabalgata que dará comienzo en breve. Y bueno, pues estamos con los últimos preparativos para no dejar a ningún niño que se quede sin ninguno de sus regalos que ha solicitado. ¿Cómo ha sido este año el viaje desde Oriente? Bueno, pues yo creo, Majestades, que cada vez nos vamos acostumbrando más a él, pero no deja de ser largo. Pero estamos muy contentos de haber llegado a Ciudad Real. Y estamos deseando de que dé comienzo la cabalgata para poder posteriormente empezar a entregar regalos. Una cabalgata que adelanta su hora. Va a salir en torno a las 4 y cuarto de la puerta del parque de Gasset para hacer ese recorrido que sí estaba previsto. Porque hay al Arcos, Plaza del Pilar, para acabar finalmente en la Avenida del Torreón y Plaza de San Francisco. Quiero recordarles que este informativo se emite en directo a las 3 de la tarde, pero que ustedes lo van a ver repetido ya posteriori una vez que haya pasado esa cabalgata. De la que imagino, Baltasar, tienen muchas ganas, ¿no? Sobre todo por poder ver de cerca a todos los niños y niñas de Ciudad Real. Muchas ganas y mucha ilusión por poder ver la sonrisa de los niños en la cara y la alegría. Y de los padres también. Siempre nos olvidamos de los padres que les hacen mucha ilusión estar con sus hijos ese día tan especial. Y sí, con mucha ilusión. La pena es que este año no se van a poder tirar caramelos, ¿no? Es una lástima, pero bueno, los niños lo entienden porque saben la situación en la que estamos. Pero lo importante es que van a tener sus regalos anoche cuando lleguen a casa, cuando se acuesten, se levanten al día siguiente por la mañana. Van a tener sus regalos, por lo cual se tienen que acostar temprano. Se tienen que acostar temprano y luego siempre es recomendable, bueno, dejar un cubo de agua para los camellos, no sé qué, Gaspar. ¿Qué es lo que prefieren que les dejen los niños y niñas en sus casas para hacer ese pequeño descansito en el camino? Pues los camellos, por supuesto, necesitan abrevar y un barreño de agua, a lo mejor con una rodajita de limón les gusta, porque les gusta dar en los camellos los refrescos. Y a nosotros nos gusta, por supuesto, la leche y unas galletitas, o lo que gusten los niños dejarnos, no todo lo que les haga ilusión dejarnos. Nosotros haremos por probarlo. Melchor, ¿qué tal se han portado los niños y niñas de Ciudad Real en este 2021? Bueno, yo creo que ha sido un año donde hay que premiarles. Se han portado extremadamente bien, ya no solamente por el trato que han tenido con familiares, amigos, papá, mamá, etcétera, que como saben todos los niños estamos en contacto continuo con sus padres, sino también, pues bueno, porque han demostrado que estando en una pandemia como estamos ahora mismo, pues han portado muy bien con las medidas de seguridad, se han puesto sus mascarillas, han respetado las distancias y bueno, han sabido estar y pasar tiempo en casa. Y bueno, pues este año yo creo que es un año también especial. Por todo ello recibirán también regalos extras. No va a haber carbón este año, por tanto, ¿no? Alguno habrá, alguno habrá. Todavía se está manejando ahí algún nombre, pero bueno, yo creo que seguro que a última hora se rectificará y tendrá todo niño, tendrá su regalo. Y es que como pueden comprobar, la pandemia, esta situación que estamos viviendo, nos afecta a todos, incluso a sus majestades de Oriente, que por supuesto portan su mascarilla para evitar contagiarse y contagiar, también la higiene de manos y en fin, todas las medidas, ¿verdad, Baltasar? Es muy importante, ¿no? Así es, así es. Y por todos los países que hemos pasado hasta llegar a la vida real, es importante siempre llevar mascarilla para no contagiarse ni contagiar a los demás. Y el pasaporte COVID, seguro que lo han usado mucho, ¿no? En ese trayecto hasta llegar a nuestro país y a nuestra ciudad. Más o menos, ¿cuándo tienen previsto terminar esta jornada de trabajo? ¿En torno al amanecer creen que ya se podría...? Antes de que despunte la alba ya serán todos los regalos en sus domicilios. ¿Y cómo lo hacen para llegar a todos los domicilios? Magia, ¿no? A Magia y con la ayuda de nuestros Pajes, que son una gran ayuda, porque nosotros ya estamos mayorcitos, los Pajes son más jóvenes que nosotros, y con la ayuda de los papás también. Sí, porque es importante también que ustedes van a ser los protagonistas en la cabalgata de este 5 de enero, pero bueno, van a ir acompañados por un cortejo en torno a 500 personas, que al final son imprescindibles, ¿no? Cada uno aporta su granito de arena para que esta noche se cumpla con el objetivo, ¿no? Sin lugar a dudas, son súper necesarios para nosotros, dado que tenemos que llegar a todas las casas, el tiempo que tenemos es un tiempo limitado. A pesar de usar nuestra magia, nos gusta estar en todos los domicilios de los niños y poder dejar esos regalos, y si no fuera por ellos, sería la donataria, sería mucho más difícil todavía. Entonces, para nosotros los Pajes son fundamentales, los Pajes reales y todo el cortejo que llevamos, porque nos ayudan desde a selección, empaquetar, bueno, lo hacen absolutamente todo y nos echan una gran mano. Sí, además este año los hemos visto ya desde los días previos, paseando con ese tren por Ciudad Real y recogiendo también las últimas cartas, ¿no, Gaspar? Sí, claro. Han estado haciendo todas las labores de preparación para allanar el camino a esta noche. Y pues con mucha ilusión también lo hacen ellos y para prestarnos ayuda. Pues Melchor, Gaspar, Baltasar, ha sido un tremendo placer contar con su presencia hoy aquí en el plato de Ciudad Real Televisión. Muchas gracias y el deseo de que sea una buena y productiva noche para ustedes y para todas las familias, niños y niñas de Ciudad Real. Seguro que sí. Muchas gracias. Evidentemente son, sin duda, los grandes protagonistas de esta jornada de miércoles 5 de enero en Ciudad Real. Un día en el que además queremos contarles en este informativo otros argumentos. Dentro titulares. Se han divertido durante las vacaciones de Navidad y han hecho nuevos amigos. Hoy estaremos con los protagonistas de la actividad Diver Navidad, que finaliza esta mañana. Castilla-La Mancha aboga por el regreso a las aulas presencial después de las vacaciones de Navidad. La Consejería de Educación recuerda que el protocolo con el que se inició el curso en septiembre ha convertido los centros en espacios seguros. Y en deportes vamos conociendo nombres de las estrellas que participarán en el encuentro de balonmano a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que se celebra este sábado. El último, nada menos que el de José Javier Hombrados. Ya nos hemos quedado solos en plató. Nos podemos quitar la mascarilla y recuperar nuestro lugar habitual. Hemos hablado, lo acaban de ver, con los Reyes Magos. Y en este día tan especial, también hemos querido salir a la calle para conocer de primera mano cómo preparan los ciudadarealeños la llegada de Melchor Gaspar y Baltasar a sus hogares. Yo les pongo galletas y un vaso de agua, para que no se atragante ni se mueran. Y, pues bueno, me voy a dormir lo más pronto posible. Así, con mucho mimo y cuidado, para que no sufran ningún contratiempo que malogre una noche tan especial, se preparará en los hogares de la capital la visita de los Reyes Magos. Una fiesta familiar en la que las protagonistas, además de Melchor, Gaspar y Baltasar, son sin duda los más peques de la casa. ¿Qué les preparas para recibirlos en casa? Pues el caramelo. Caramelo, bombones. Bombones. Y polvorones. Y polvorones. Pues le doy galletitas. ¿Y vas a ver la cabalgata? Sí. ¿Y esa noche duermes pronto o estás nerviosa? Pronto. ¿Y por la mañana, cuando te levantas, qué es lo que haces? Pues desayunar y luego ver los legales. Estoy feliz. Y le pongo comida a los Reyes y a sus mascotas. Y le he pedido cosas de bebés. Vamos a celebrarlo, nos comemos el roscón, volvemos bastante tarde, pero en cuanto volvemos nos ponemos el pijama y nos vamos a dormir, porque como los pillemos, menuda suerte que tenemos, que no nos dejan nada. Unas horas previas a la tradicional cabalgata por las calles de la ciudad, que cada cual vive a su manera para mitigar los nervios de la espera. El hecho de estar juntos ya es especial. Simplemente salir a dar un paseo, montar a la niña en los caballitos a lo mejor, o ir a hacer pequeñas compras, comer en un restaurante, cosas así, ya está perfecto. Si hay cabalgata solemos salir a ver la cabalgata, ver el ambiente y demás. Como está enfocado a los niños, pues estamos pendientes de ellos, todo gira alrededor de ellos porque la ilusión es muy bonita. Una tradición muy esperada con la que no pueden ni pandemias ni mal tiempo, en la que cada año se sigue el ritual. Colocamos los zapatos debajo del árbol y le ponemos algo de agua. Tenemos que si le ponemos un poquito de bebida a los reyes magos y todo lo típico, que se lo ha olvidado comentarlo. Y ya está y esperar el día mágico, la noche mágica que es esta noche y muy emocionados. Le ponemos a los reyes y a los camellos su comidita y nos constamos prontito porque mañana es importante estar despiertos para recibirlos con la mayor alegría. Unos magos de Oriente que ya han llegado a Ciudad Real con las alforjas cargadas de regalos y mucha ilusión y felicidad para repartir. Cambiamos de asunto. Esta mañana se ha puesto el punto final a la actividad Diver Navidad. Dos semanas de juegos, de sorpresas, de aprendizaje y que han permitido a los padres trabajar sabiendo que sus hijos estaban en las mejores manos. La actividad Diver Navidad finaliza cumpliendo objetivos. Los pequeños protagonistas se lo han pasado en grande estos días. Han ocupado sus mañanas jugando de forma segura y saludable. Genial, ha sido una experiencia inolvidable, me lo he pasado genial. Hemos conocido a un montón de gente, los profesores buenísimos y los juegos aún mejor. Diver Navidad al igual que jugar a más son actividades que se programan para facilitar la conciliación familiar, la tranquilidad de los padres que trabajan y saben que sus hijos están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Nosotros venimos haciendo tanto Diver Navidad como Diver Vacaciones, pues para eso, que sea un espacio de conciliación pero siempre relacionado con la actividad física y el deporte. Diversión, correteando, jugando, balones, pelotas, cuerdas, juegos de todo tipo, juegos tradicionales, en fin. Diversión para todas las edades. Así es, así lo hemos comprobado y así nos lo cuenta la pequeña Lola. ¿Y cuántos años tiene Lola? Seis. ¿Seis años? ¿Y qué tienes en la mano? ¿Un cubo? De Rubik. ¿Sí? ¿Y te gusta hacerlo? Sí. ¿Y qué tal te lo has pasado estos días aquí en Diver Navidad? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has hecho? Pues la mano de Diver Navidad. Muy bien. Pues que te traiga muchas cosas los reyes. Muy bien. La alcaldesa de Ciudad Preal agradece la confianza que depositan las familias en estas actividades festivas y más últimamente cuando la pandemia obliga a hacer cambios continuos en los eventos programados. A pesar de las circunstancias para hacer de esta ciudad, pues esa ciudad conciliadora, educadora, porque también aquí se educa. Es una actividad que sirve para que los niños se diviertan, pero se diviertan jugando y también se diviertan desde esa acción saludable que es el deporte. Esperando a los Reyes Magos, así se pone el punto y final a las actividades infantojuveniles de Navidad programadas desde el Ayuntamiento y confiando que el año próximo vuelva la normalidad. Y aunque a los más pequeños todavía les queda un poquito lejos la vuelta al cole después de Navidad, quienes toman decisiones ya van perfilando cómo será el regreso a las aulas el próximo lunes. En Castilla-La Mancha se hará de forma presencial. Lo ha confirmado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, tras la reunión extraordinaria conjunta de la Conferencia Sectorial de Educación, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia General de Política Universitaria, celebrado ayer. El alumnado regresará a las aulas de forma presencial el próximo lunes porque, entre otras razones, se ha demostrado que los centros son espacios seguros gracias a los protocolos establecidos. Razones obvias son la coherencia educativa, pero por supuesto también tenemos que entender que en este momento los centros educativos son espacios seguros. Lo son aún más por las campañas de vacunación que hemos llevado a cabo. En este momento nuestros alumnos y alumnas entre 5 y 11 años tenemos un porcentaje de un 30,4% de vacunación. Estamos por encima de la media nacional que está en este momento en un 28%, pero también hemos dado comienzo ya a esa vacunación de los docentes en periodo de Navidades con su tercera dosis. En cualquier caso, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha se va a adherir a lo que diga la Comisión de Salud Pública en todo lo referente a las modificaciones pertinentes que haya que realizar en los protocolos. Eso sí, deberá ser determinado por las autoridades sanitarias y de forma unánime por el conjunto de las comunidades autónomas del país. Les contamos además que el Gobierno regional ha sacado a licitación las obras para la remodelación del antiguo Hospital del Carmen y futura ciudad administrativa. La recepción de ofertas se cierra el 31 de enero. El Gobierno regional ha sacado a licitación las obras para la remodelación del antiguo Hospital del Carmen de Ciudad Real y reconvertirlo en la nueva ciudad administrativa, edificio que funcionará como ventanilla única, 24.000 metros cuadrados de superficie construida que alojará a 1.129 empleados de las ocho direcciones provinciales de la Junta. Las empresas interesadas en optar a la licitación de estas obras tienen hasta el 31 de enero para presentar sus ofertas. El contrato fue adjudicado en febrero de 2021 al Estudio de Arquitectura a Ibar Mateos por un importe de 544.000 euros. La ciudad administrativa contará con siete plantas más sótano. La idea es que las obras comiencen en estos primeros meses del año. El plazo de ejecución aproximado es de 30 meses y cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros. Lo que se busca es facilitar a la ciudadanía el acceso a la administración regional para realizar todos sus trámites en un mismo lugar, modernizar las infraestructuras para una mayor eficacia en la gestión y generar un impulso económico en esta zona de la ciudad. En Deportes les contamos que se acerca la fecha de ese partido solidario de Palomano que se va a celebrar el próximo sábado, un encuentro de estrellas que organiza en este caso el Caserío, aunque cuenta también con la colaboración de otros clubes de la ciudad y de la provincia y en el que van a participar incluso jugadores históricos como el que hoy hemos conocido. El partido homenaje a Polín Lin Chay, que será también solidario a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, promete grandes atractivos para el próximo sábado, 8 de enero a las 7 de la tarde en el Quijote Arena. Según desvela el diario La Tribuna, el mítico portero José Javier Hombrados formará parte del equipo denominado Amigos de Brian Negrete, en el que también habrá jugadores ya retirados como Tony Fernández de Simón, Jesús Herrero o Javi García Quillo y otros todavía en activo como el joven Carlos Fernández. Mucha calidad para una cita que nadie se puede perder. El 8 de enero tiene que estar la mayoría del mundo, por lo menos la mayoría de habitantes de Ciudad Real y parte de gente de la provincia entera en el Quijote Arena para intentar sacar al máximo de ayuda posible para la asociación, por lo que he dicho ya, que hacen una ayuda increíble. El equipo de Amigos de Brian, que estará entrenado por Javier Márquez y Luis Mamoyano, se medirá a un combinado de jugadores de Vestas Alarcos, Caserío y Balomano Bolaños, que estará dirigido por Santi Urdiales desde el banquillo. Además, el próximo viernes el Vestas Alarcos recupera uno de los dos partidos aplazados, el que le enfrentaba a Sarriase jugará aquí en el Quijote Arena. El viernes les contaremos la última hora de ese encuentro. Ahora vamos a ver cómo viene la previsión meteorológica de las próximas horas. La previsión para este jueves, Día de Reyes, estará marcada por cielos nubosos con intervalos de nubes altas donde no se descarta algo de precipitaciones que sería de forma débil. Brumas matinales con niebla y viento que será flojo y de componente norte. Temperaturas con tendencia al descenso y entre los 0 y los 8 grados. Por su parte, a partir del viernes, panorama de nubes y sol con protagonista en las temperaturas. Si bien las mínimas podrían caer hasta los 4 grados negativos, las máximas no superarán los 12. Se han divertido durante las vacaciones de Navidad y han hecho nuevos amigos. Hoy hemos estado con los protagonistas de la actividad Diver Navidad, que finaliza hoy una apuesta municipal por la conciliación y el ocio saludable. Castilla-La Mancha aboga por el regreso a las aulas de forma presencial después de las vacaciones de Navidad. La Consejería de Educación recuerda que el protocolo con el que se inició el curso en septiembre ha convertido los centros en espacios seguros. Y en deportes vamos conociendo nombres de las estrellas que participarán en el encuentro de balonmano a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que se celebra este sábado. El último nada menos que el de José Javier Hombrados. Y nos despedimos, como seguro muchos de ustedes dirán, hasta mañana a sus hijos e hijas con un cuento para intentar calmar los nervios de los que tienen puestas todas sus ilusiones en esta noche mágica. Esther Marín contó un cuento, dos cuentos, tres cuentos en el Teatro de la Sensación. Con ella les dejamos feliz Noche de Reyes. Nos vemos el viernes con más noticias de Ciudad Real aquí en la televisión municipal. En España nos gusta más que te crees, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues hoy vamos a contar no un cuento ni dos cuentos. Vamos a contar tres cuentos y alguna sorpresa puede ser, ¿vale? Así que vamos a empezar con el primer cuento. A ver, ¿quién tiene animales en casa? Yo. ¿Yo? ¿Qué tenéis? Yo tengo un puré de animales. ¿Un qué? Un puré de animales. ¿Un puré de animales? Sí. ¡Guau! O sea, esos son muchísimos animales juntos. Sí, yo tengo una vaca. ¿Qué tienes una vaca en tu casa? El vaca. Ah, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Qué susto me ves? Se llama Oliver. ¿Oliver? Ah, bueno. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué tienes? Un perro. Un perro. ¿Y tú? Un pájaro. Un pájaro. ¿Quién tiene un gato? ¿Quién tiene un gato? Sí, yo. ¿Quién tiene un gato? Yo. ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué suerte! Pues mira, te voy a decir. Nuestro primer cuento se llama... Quiero un gato. ¡Ah! ¡Ah!